Bueno, continuamos con el programa del canal de todos ¿Cómo estás amigo? Danos tu nombre Hola, ¿qué tal Walter? Javier Quinteros Javier Quinteros, ¿venís de Ayacucho? De Ayacucho, sí, sí, venimos de Ayacucho, sí Nos queda medio retirado, pero nos gusta esto, así que Siempre tratamos de venir, toda la fecha Hace años que venimos, siempre veníamos a mirar Y ahora tuvimos la suerte de comprar el auto Entonces, venimos a probar Vamos a probar hoy y a ver cómo nos va en la clase 5 Bueno, en el campeonato pasado, bueno, estuvieron ahí Por una pequeña falla, ¿no? Bueno Estuvieron ahí hasta último momento con el campeonato Claro, sí, el campeonato pasado, el fase 1 Estuvimos tercero en el campeonato Y se nos rompió la punta Y no pudimos venir a última fecha Así que, bueno, vamos a arrancar este, si Dios quiere Con todo Bueno, contanos un poquito del auto Nosotros, bueno, sabemos, era de Vivansante, Rodrigo Claro, este era de Rodri Yo tenía uno naranja que corría en la clase 3 Un par de fechas, corriendo más Y bueno, y después, bueno, vi que Rodri vendía el auto Rodrigo y vendía el mío y compré este Y ya, ahí arrancamos las 5 Pero bueno, nos falta un poquito también tomarle la mano Me patina mucho en la movida Tengo que tomarle la mano un poco todavía Claro, este auto realmente anda muy bien Aparte, bueno, es una hermosura Ahora vamos a estar filmando adentro Para que vean lo que es el interior de este auto Está todo con el asiento de atrás Todo completito Así que, la verdad, hermoso por fuera Y hermoso por dentro este auto Sí, está bien, sí, gracias a Dios Está bien armadito Y bueno, sí, igual como yo te decía Me falta mucho Rodri había salido campeón en la radialera Y lo vendió, lo compré yo Pero bueno, aquel la tenía reclara Pero bueno, vamos a ver ahora cómo nos va Veníamos bien, así que el campeonato pasado Espero que en este también Bueno, un sacrificio, la verdad Cada fecha, no, venirte de allá de Ayacucho Bueno, allá de Ayacucho creo que no hay picadas No hay nada Venirte de tan lejos, no, un sacrificio Y es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que acá se ven los autos Pero la gente, bueno No sabe del sacrificio que lleva en la semana Poder traerlo al auto Claro, a nosotros nos cuesta un montón Y decir que siempre me acompañan amigos Porque me quedan muy lejos Ponerle hoy vino Fisu, Nico, El Colo Otra vez se viene Toti, Andrés Un montón de muchachos O Cristian, un chico de Rau Siempre nos juntamos Capaz que Cristian va a estar a Ayacucho Y de Ayacucho venimos para acá Porque se complica mucho Así que, mira, está lejos Y bueno, como está ahora la situación económica Así que, pero bueno Gracias a Dios Venimos, tratamos de venir toda la fecha Aparte, bueno En el supuesto caso Si se rompe algo desde allá Bueno, no es tan fácil Como arreglarlo Como es acá, ¿no? Que acá llegás a la esquina Tenés un taller En la otra esquina tenés otro taller 50.000 preparadores Y allá, bueno Se hace un poco más complicado, ¿no? El asunto cuando hay que hacerle algo al auto Sí, ahí tenés razón, Walter Porque vos sabés que en Ayacucho No conseguís repuesto Y para esto nada Es muy complicado No conseguís nada Tenés que mandar a pedir Comisionista Y si conseguís, viste Pero Sí, acá es diferente Gracias a Dios Que conseguís todo enseguida Pero allá se complica mucho Pero bueno Es lo que siempre decimos En definitiva El kit de la vida Es poder disfrutar De lo que a uno le gusta Y bueno Vale mucho sacrificio Bueno, cuando venís Y el auto, bueno Te retribuye Con un buen numerito Claro Una copita, ¿no? En la fecha Claro Sí, yo venía recontento Venía sumando puntos Venía sumando trofeos Qué cosa que nunca viste Siempre venía Muy contento Pero así que sí Nada, esto es lo mejor que hay Aparte lo compartí con amigos Y qué sé yo El asado Está buenísimo La verdad Y lo fierro que hay Aparte de correr Te venía a mirar En los fierros espectaculares Sí, la verdad que Me encanta esto, sí Bueno Vos venías a mirar Después corriste Sí Y Contanos un poquito Bueno Lo que se siente Después de venir Y ver lo de afuera, ¿no? Y la primer tirada Que hiciste Lleno de adrenalina De nervio Seguramente, ¿no? Con toda la expectativa De decir ¿Qué voy a hacer acá? Claro Sí, ¿no? La primera vez Lo que le tenía miedo Al semáforo Yo digo No me vaya a adelantar Así que A eso sí Siempre, ¿viste? Pero Sí, no La adrenalina Es espectacular Y a uno que le gusta Nada La verdad que es hermoso Es hermoso, sí Bueno Felicitaciones, bueno Por este auto Felicitaciones, bueno También por haber peleado El campeonato Ahora empieza Hoy en la fase 2 Así que Empiezan todos de cero Así que A sumar puntos Y bueno No va a ser esta La primera nota Ni la última Así que Ojalá, Walter Ojalá Ojalá Vamos a tratar De seguir viniendo en todas Si Dios quiere Nos gusta Así que Sí, vamos a venir Si Dios quiere Sí Bueno Para pelear un campeonato Lo primordial Es la constancia Claro Sí, sí Por eso Nos costaba Ya te digo Venir Pero siempre tengo amigos Que me dan una mano Hay un montón de amigos Que no los puedo nombrar Todos Porque me voy a olvidar ¿Viste? Pero Y siempre te dan una mano Así que venimos Siempre, sí Ah, bueno Eso es lo lindo ¿No? De De venir acá ¿No? Que venís acompañado De amigos Bueno Te venís Y aparte de correr Podés disfrutar De un buen asado Con los amigos Disfrutar del día Con gente Que está tan chiflada Como nosotros ¿No? Claro Sí, es lo que yo digo Sí, siempre Y algunos no pudieron venir Ya, viste Bueno Una porque Tema de trabajo Todo Porque no tengo espacio Viste En la camioneta Pero la próxima fecha Vienen otros Viste Y así lo vamos turnando Pero siempre venimos Si Dios quiere Gracias Así que Bueno Muchísimas gracias Por habernos brindado Este tiempito De poder charlar con vos De venir de Ayacucho De tan lejos ¿No? Realmente Es para admirar El esfuerzo Que haces cada fecha Para estar acá Te felicitamos Por este hermoso auto Que tenés Y bueno Ahora A darle para adelante Sí, ahora vamos a esperar A las cinco Y vamos a darle para adelante A ver Y bueno Y gracias Al canal de todos Y a vos Walter Por la nota Bueno Muchísimas gracias Amigos Bueno Continuamos Con el programa Del canal de todos